Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que es genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 48 de nuestra serie de mods donde estamos jugando el pack de mods de All the mods 9 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde después de mucho esfuerzo y trabajo conseguimos crear el SPS Los que no habíais visto el capítulo anterior os preguntaréis ¿y qué es un SPS? Pues esto es una máquina que mediante un rayo electrificador me está convirtiendo polonio que estamos recibiendo con los residuos nucleares transformados en estos solar neutron activator Lo estamos trayendo por este cable y lo estamos transformando en antimateria La antimateria es un proceso bastante lento de creación pero bueno, esto se va haciendo Entre episodios estaba haciendo cositas mientras se iban creando esos 500 milibuques de antimateria Y si os fijáis aquí teníamos todo esto lleno de tuberías y de tanques Lo he quitado todo, he pasado esto por una tubería que está viniendo oculta por el tejado hasta la zona de la central nuclear Y ahora mismo tengo un pequeño almacenamiento de tanques químicos por si acaso me quedase sin combustible El ratio que tenemos ahora mismo de quemado que es de 55 está bastante bien Porque este combustible que tengo en esta tubería más el que tengo aquí dentro me está aguantando un buen rato Así que por ahora no le vamos a subir el ratio y vamos a dejar que esto se vaya haciendo poquito a poquito Mientras tanto vamos a pasar con otras cosas porque también he estado aplanando toda esta parte Bueno, aplanada ya la tenía, lo que he hecho es quitar toda la piedra que había y la he transformado en tierra Porque aquí es donde vamos a hacer lo que quiero hacer en el capítulo de hoy Y lo que quiero hacer en el capítulo de hoy tal y como os dije es el crafteo del Railgun Esto va a necesitar varios componentes del Immersive Engine Needing Parece fácil pero vamos a necesitar varias máquinas y procesos En principio necesitamos el HOP Grafite Ingot que para esto vamos a necesitar el polvito Y para esto necesitamos un Industrial Squeezer que esto es una máquina multibloque que vamos a tener que crear Pero no es la única máquina multibloque porque en el avance de Electronic Component Vamos a necesitar el Duro Plus Sheet que esto se hace en una planta embotelladora La cual es otro multibloque, para esto necesitamos el Fenolic Resin para el cual necesitamos una refinería Para este Fenolic Resin vamos a necesitar el Acetaldehide que es otra refinería Para esto necesitamos el Etanol que es el Industrial Fermenter Y hay que hacer aquí muchas máquinas Así que vamos a abrir el libro de misiones y aquí tienes un poquito la cadena de misiones para llegar a esto, al Railgun Vamos a empezar con el Creosote Oil Esto es un tipo de aceite especial que te convierte ciertos bloques de madera en otros bloques de madera tratada para hacer objetos del mod Y para esto vamos a necesitar un Coke Coven que necesitas 27 Coke Bricks en un 3x3x3 Coke Brick es esto de aquí, el crafteo es súper fácil que tiene en medio Cut Black Sandstone, pero esto que es? Solo se puede esto? Ah no, cualquier Sandstone, vale, vale, espérate que la Sandstone no la tengo autocrafteada Pero lo vamos a hacer en un segundito, Sandstone es con 4 de arena, muy bien Esto lo ponemos en el Crafter Manager ¿Y cuántos me había dicho? ¿27? No, pasa nada, yo te hago 30 si quieres Ya se han crafteado los bloques y vamos a poner todo el tema relacionado con el Immersive Engineering en esta zona de aquí Tal y como os he dicho, así que vamos a empezar por ejemplo con el Coke Coven este Y vamos a hacerlo aquí mismo, por ejemplo ¿Por qué no? Para esto nos han dicho que es un 3x3x3, así que vamos a ello 3x3 y ahora 3 de alto, es súper fácil Acabaríamos de poner estos bloques y ahora para completar el multibloque simplemente tenemos que abrir el sistema Y tenemos que sacar un martillo del ingeniero Hammer necesito este de aquí, el del Immersive Engineering Le damos clic, pum, ahora para convertir el Creosote simplemente tenemos que sacar un poquito de carbón del sistema Tengo 81.000, así que tengo más que de sobra Y esto lo ponemos aquí Empieza a hacer un proceso y me convierte el carbón en Coalco, que creo que se llama Y me da como subproducto el Creosote, que será lo que utilizaremos Mira, de hecho yo creo que el relojito este funcionará aquí, eh Vamos a darle unos toquecitos, 16 por ejemplo ¿Esto funciona o no funciona? 64 Me parece a mí que aquí no funciona, eh Vaya, pues nada, hay que esperar Lo que estoy haciendo ahora es semi-automatizar el proceso para que esto se vaya haciendo sin yo tener que hacer nada Y he preparado un circuito muy fácil en el que yo estoy metiendo carbón en este cofre Está saliendo por aquí, está entrando al horno, se está procesando El Coalco viene otra vez al cofre y se va almacenando Y el Creosote restante lo estoy sacando con una tubería de fluidos a un tanque Es así de fácil Tenemos ya 4000 milibuckets, que esto equivale a 4 cubos Así que vamos a empezar a hacer un poquito de madera En teoría debería tener planks, son las planks lo que se transforma Por cierto, los locks no Y puedes o transformarlo a través de un cubo El cual podrías aquí O también puedes poner el tanque directamente Y esto se va transformando con el líquido que hay dentro del tanque ¿Vale? Esto se quedaría vacío Lo volvemos a poner y que se vaya llenando un poquito más Con esta madera tratada ahora puedo hacer palitos tratados Estos palitos también son del mod y me van a permitir craftear por ejemplo esto El Wooden Grip, para lo cual vamos a necesitar un Copper Nugget Vamos a ver si tengo Mira, no tengo nuggets de Copper, pero esto es más fácil e imposible Ni siquiera los voy a autocraftear porque no creo que necesite una barbaridad Vamos a hacer esto manualmente y ya tendríamos una parte del Railgun Bien, ahora HV Accumulator Para esto también vamos a necesitar madera tratada Vamos a necesitar acero, todo esto lo tengo El cubo de Reston Acid es simplemente un cubo de agua con 4 Reston No tiene mucha complicación El Aluminum Plate es una Plate de Aluminum Que esto lo podemos hacer muy fácil Y aquí tal y como os he dicho la complicación estaría en el HOP Para el cual tal y como os he dicho necesitamos este polvito que se hace en el Industrial Squeezer Que es un multibloque ¿Cómo se hacen los multibloques? Para esto vamos a tener que abrir ya el libro del mod Que no lo tengo crafteado, pero debería ser fácil Bueno, espérate porque sí que lo tengo, eh No sé en qué momento me lo han dado, pero sí que lo tengo De todas maneras el crafteo es muy fácil, eh Es simplemente un libro y una palanca Más fácil, imposible La cuestión es que este libro te va a servir de guía Porque aquí puedes ver las máquinas Tienes máquinas simples y máquinas ya más complejas Vamos a ver las complejas Y esto era el Squeezer, ¿verdad? Aquí tienes el holograma Bueno, el holograma tienes más o menos las piezas que necesitas del Squeezer Todo esto le puedes poner pausa Puedes ir capa por capa Mirando lo que necesitas Es bastante intuitivo Después hay otra máquina que es para hacerte el propio holograma Pero por ahora con esto vamos tirando Y si vienes aquí al símbolo de interrogación Y pasas el cursor por encima Te dice exactamente los materiales que necesitas Light Engineering Block, bla, 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 bla Voy a ir preparando uno a uno los materiales Para que lo podáis ver Pero antes esta misión aún no me la he detectado Porque necesito Creosote Oil en un cubo Vale, espérate Todo sea porque me reconozca la misión Vamos a recoger un cubo Vamos a recoger un cubito de aquí Ahora sí Con esto puedo completar la misión Y ojo porque me acaban de dar un hechizo de estos De sumonear lobos Pues mira, lo voy a prender A ver, tampoco es que lo vaya a utilizar mucho Pero bueno, es divertido Vamos a poner aquí que tocar Y lobos ¿Dónde está el sumonear a los lobos? Aquí está Crear Vamos a invocar unos lobetes Esto por aquí Ahí está Hola Ya puedo crearlo vos Después de esta tontería Vamos a continuar con cosas importantes Vamos a venir a las misiones otra vez Y aquí tenemos la siguiente misión Engineer's Work Branch Y para esto te está pidiendo La mesa de trabajo del ingeniero Y dos blueprint Vamos a ponernos esto en favoritos Y vamos a ponernos a hacerlo La mesa de trabajo nos va a servir Para hacer componentes Que después vamos a necesitar Así que esto es imprescindible Necesitamos Vallas ¿Esto qué es? Ah, crafting table Bueno, espérate Vale Necesitamos bastante madera tratada Pero en principio tengo suficiente Lo que sí que tengo que hacer Son varias slabs Vamos a hacer por ejemplo 12 Y vamos a hacer unos cuantos palitos más Con esto ¿Qué tal voy? A ver, tú por aquí Engineer's no sé cuánto Necesito mesa de crafteo normal y corriente Para ello un poquito de madera Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Y ahora con esto Ya podemos hacer lo demás Pero necesito una valla Muy bien Pues vaya para adentro Y ahora sí que sí Engineer's Workbench Mesa de trabajo del ingeniero Que vamos a colocar aquí por ejemplo Sí Y ahora vamos a hacer los blueprint Vamos a empezar con el primero Que vendría a ser el del ingeniero Para esto necesito papel Tinte azul Aluminum Y copper Voy a poner en principio Cobre a quemar Pero igual vendría bien tener las semillas de cobre Y lo mismo con el aluminum Porque al parecer no tengo nada Pues mira, no tengo nada Tengo mil ores Pero lo que viene a ser aluminum No tengo Bueno, no pasa nada Esto por aquí Esto por aquí Ahora necesitaría simplemente el tinte azul Que podemos hacerlo aquí Autocrafteado Hazme 64 Start Y con esto Perfecto Ya tendremos el primer blueprint Y para el segundo Necesito exactamente lo mismo Papel Tinta azul Y una iron plate Que esto lo puedo hacer fácilmente Con el martillo del ingeniero Y uno de hierro Pues nada Esto por aquí Eh, donde tengo un martillo No me lo detecta Vale Esto así Pum pum Engines no sé cuántos Y esto por aquí Vale Esto sería todo lo que necesito Para la misión Por lo que ya podemos completarla Y me dan un huevo de spawn De lobo Pero bueno, pero que pasa con los lobos en este capítulo Por ahora las blueprint que acabamos de hacer Las vamos a dejar en este cofre Cuando las necesite Ya las usaré Lo importante ahora es abrir libro de misiones Y pasar con la siguiente Que es el polvo de coke Para el cual vamos a necesitar El coal coke en un cruiser Claro Y esto ya es la primera máquina multibloque Así que no vamos a tener que poner con ella Libro del ingeniero por favor Aquí lo tenemos Cruiser Para el cruiser voy a necesitar Estos elementos Diez light engineering block Reston engineering block Steel scaffolding Steel fence Y hopper Vamos a hacerlos uno por uno Para los light engineering block Vamos a necesitar Iron sheet metal Los iron mechanical component Y un lingote de cobre Vamos a ver que tengo de aquí automatizado Nada absolutamente Así que vamos a automatizar los Iron sheet metal Que esto viene a ser con cuatro plaquitas Esto por aquí Y ahora los iron mechanical component Que son plaquitas y cobre Definitivamente voy a necesitar Unas semillas de cobre Vamos a hacer por ejemplo Dos semillas Porque es que a lo mejor en el futuro Necesito más cobre Quien sabe Muy bien Semillas de cobre completadas Vamos a dejarlas aquí por ejemplo Y ya podríamos continuar Receta del cobre Es esta de aquí Que también se la vamos a enseñar Y con esto creo que estamos listos Por ahora lo único que no tengo automatizado Son las iron plate Pero bueno Vamos a hacer unas cuantas manualmente Y ya está Yo creo que así no nos comemos mucho la cabeza Vamos a hacer esto de aquí Con esto puedo hacerme un stack y pico Con esto puedo hacerme otro stack y pico Y con lo que me den aquí Vamos tirando Esto para adentro Y ahora sí que sí Autocraftear Light engineering block Necesitábamos Diez me estaban pidiendo Para esta receta Pero claro Para otras voy a necesitar más Así que vamos a hacer en principio veinte Ya tenemos estos bloques crafteados Siguientes van a ser Los redstone engineering block Cuyo crafteo es el siguiente Vamos a necesitar Las iron sheet metal igualmente Esto por aquí Voy a necesitar muchas plaquitas de hierro Igual voy a tener que hacer más Pero no pasa nada Esto por aquí Y ahora sí que sí Redstone engineering block ¿Cuántos me estaba pidiendo? Creo que uno ¿Verdad? Vale pues vamos a craftear Diez por ejemplo Perfecto Vámonos para allá Vengo por aquí Doce Maravilloso Podemos continuar con los Steel scaffolding Steel scaffolding Del immersive engineering Serán estos Para esto necesito Acero que lo tengo Y necesito acero en barra Que para esto puedo hacerlo Sin necesidad de ninguna herramienta Pues perfecto Vamos a hacer Esta receta por aquí Acero en barra Y después necesitaré la general ¿Verdad? Y esto me da cada uno Seis steel scaffolding ¿Cuántos necesitaba? Diez Vamos a hacer Sesenta y cuatro Porque es que acero Sí que tengo de sobra Esto sí me lo puedo permitir Ya tenemos un stack por aquí Siguiente elemento Steel fence Vamos a pillar Esto por aquí Steel fence Se hace exactamente igual Con ingots Y con palitos Muy bien Esto por aquí Esto a su sitio Y me estaban pidiendo Ocho Pero claro Como esto es a cero Vamos a hacer un stack Sin ningún tipo de problema Ya se ha crafteado Así que vamos a recogerlo Y ahora eran nueve hoppers Hoppers sí que los tengo yo Automatizados Muy bien Venga va Vamos a hacer sesenta y cuatro Aquí los tenemos Pues ya tengo Todos los materiales Para hacer el multibloque Así que vamos a pillar El librete Y vámonos para allá Esto me lo voy a poner En la hotbar Para que sea todo Mucho más fácil Y vamos a construir Espérate que es de noche Este primer multibloque Lo vamos a hacer Por ejemplo En esta zona de aquí Para ello Vamos a abrir el libro otra vez Y vamos a ponerle El pause a esto Y vamos a ver La primera cara Esta es la primera cara ¿Verdad? Pues mira Steel scaffolding En esta parte Y estos son Light engineering block ¿Verdad? Si no me equivoco Sí Vale pues esto sería así Steel scaffolding Y los light engineering block Ahora para el segundo piso Lo que vamos a necesitar Es el reston Light Light en medio Y tres de light Y esto rodeado por vallas Y esta que está en rojo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es? ¿O qué no es? Yo creo que sí que es ¿No? Bueno va Vamos a ponerlo Y a ver que tal Esto va reston Aquí va un light En frente de la redstone Después otro en medio Y después tres aquí Y esto iba rodeado con vallas Que vamos a poner así Y esto por aquí Perfecto Esto sería el segundo piso Y ahora arriba del todo Lo que van son los hoppers Encima de las vallas Y del bloque este del medio Pues vale Hopper 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 Y aquí los demás Perfecto Y ahora sacaríamos El martillo del ingeniero Porque para hacer el multiblock Tenemos que darle El último toque de gracia ¿Dónde se le da? Pues la verdad Aquí Perfecto Muy bien Pues ya tenemos el crusher El crusher lo tenemos que alimentar De energía Para lo cual vamos a necesitar Un flux point Que mira No tengo Así que voy a craftear 64 más Necesito flux dust Y recordemos que para el flux dust Se tiraba reston Encima de berro Y dejando uno de espacio Ponemos obsidiana Le damos click Y ya estaría Se transforma esto en piedra Y me dan mi flux dust Muchas gracias Una vez con esto Ahora sí que sí Estaría muy bien Craftear 64 flux point Start De los cuales Vamos a recoger uno rápidamente Que es el que necesito ahora mismo Lo vamos a poner en la entrada de energía Que ahora mismo Creo que es este puntito de aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a configurarlo Para que sea entrada Ahí está Pum pum Y esto Debería tener energía No puedo verlo De ninguna manera Lo vamos a saber ahora mismo Porque a esto necesitamos Ponerle coal coke Y esto se pone por arriba Vale Esto simplemente Lo tiras dentro Y si tiene energía Ahí está Está funcionando Y me está extrayendo El coke dust Que el coke dust Es lo que necesitábamos Para hacer el HOP Pero esto lo tenemos que poner En una máquina Que ahora mismo no me acuerdo Cual era Squeezer Necesitamos el industrial squeezer Y para el squeezer Necesitamos estos objetos de aquí Light engineering No sé cuántos Este necesita pistones Necesita también Tuberías de fluido Y wooden barrel Vale Vamos a preparar estos objetos Que no tengo Vamos a preparar las fluid pipes Que requieren 6 iron plates Esto por una parte Y después los wooden barrels Creo que tampoco los tengo automatizados Vale Son estos del inmersi Que requieren madera tratada Y slabs tratados Vale La madera tratada La vamos a poner manualmente Y para los slabs Vamos a recoger Esta receta Vale Pues con estas 3 recetas Yo creo que ya estamos Vamos a recoger pistones Tuberías de fluidos Que creo que me pedía 2 Pero bueno Vamos a hacer 10 Por si acaso necesito algunas más Y vamos a hacer un poquito más de madera tratada Tengo aquí 15 cubos Así que ponemos la madera El tanque en medio Y voy a hacer todo lo que pueda Está aquí pico ¿Será suficiente? Esperaría yo que sí Vamos a recoger esto otra vez Lo ponemos en su sitio Para que continúe llenándose Y vamos a comenzar a craftear Los wooden barrel Wooden barrel Que creo que me estaba pidiendo 4 Estos sí que los voy a hacer exactos Start Y dámelos Y ahora vamos a pegar un vistazo al squeezer La base es esto que estáis viendo 3 scaffolding arriba 2 y 1 light Y una scaffolding más las 2 tuberías Vale Pues no es muy difícil 2 scaffolding más el light Espérate este no Este es el de redstone Necesito este Después van las 2 tuberías Aquí y aquí Después iba otro Y después estos 3 así Si no me equivoco esto iba así Vale Siguiente capa Van los 4 barriles Otro light Y el de redstone Vale pues esto es muy fácil El light aquí Los 4 barriles si no me equivoco aquí Y el de redstone aquí Perfecto Y ahora la última capa Vamos a ver como se hace Son 3 vallas Y un pistón mirando hacia abajo Vale pues mira 1, 2 y 3 vallas Y vamos a tener que poner algún tipo de apoyo Para poner el pistón mirando hacia abajo Pero creo que así podremos hacerlo fácilmente ¿No? A ver si quito este bloque primero Y hago así Perfecto Y ahora ya puedo ponerlo Y con esto tendríamos todo Espérate porque me sobra este palito Y esta valla Vale pues con esto Ahora si que si Martillo del ingeniero humano Vamos a clicar Y esto no se donde se clica Espérate Donde se clica esto Donde se le daba esto por cierto Espérate Aquí Ahí perfecto Vale en este Y tú no molestes Hombre no molestes Vale ya tenemos Ponemos el squeezer Muy bien Ahora es cuando sacamos otro flux point Esto tiene la entrada por aquí Este cuadradito así naranjita Siempre suele ser la entrada de energía Ponemos esto por aquí Vamos a darle con la varita configuradora Pum 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 Vale perfecto Y ahora esto en teoría Tú le puedes poner la scope dust Era Vale Y el resultado es 4 de HOP grafite dust El grafite dust este Como se hacía Es con un simple polvito Ah vale ya tendría para 4 Pues vale Pues con esto ya podemos continuar Ahora venimos a un horno cualquiera Ponemos esto Y con esto en teoría se haría el HOP ¿No? HOP Ahí está Perfecto Ya puedo hacerme el HV accumulator No Necesito 2 de acero Necesito una aluminum plate Que esto debería ser bastante fácil Ahí está Perfecto Después steel Lo tengo automatizado Así que vamos a hacer yo que sé 128 por ejemplo Y para el cubito de redstone Vamos a gastar un cubo de agua normal y corriente Y a esto se le ponían 4 de redstone ¿Verdad? Redstone por aquí Esto así Perfecto Bucket of redstone acid Perfecto Pues mira con esto Ya deberíamos tener todo para hacer el HV accumulator Bien Vale Ya tenemos otro paso completado Vamos a pasar ahora con los Electrum Coil Block Para esto necesitamos MV Wire Coil Que esto es con wire Este palito es normal y corriente Electrum Que el Electrum es oro y plata ¿No? Normalmente A ver los lingotes como se hacen Efectivamente Oro y plata Y Fire Charge Que esto lo puedo craftear Si esto lo puedo craftear Pues espérate El Electrum lo puedo automatizar muy fácil Porque la otra manera de hacer Electrum que estoy viendo Es con el polvito Que tienes que crucear la plata y el oro Pero con las Fire Charges Esto va a ser mucho más rápido y mucho más fácil Mira Puedo automatizar esta receta así Y después podemos automatizar el tema de las Fire Charges Muy fácil Esto así Y en teoría ya estaría No hay nada más Vamos a comprobar esto Electrum Crafteame 64 ¿Está todo correcto? Está todo correctísimo Y ahora a ver cómo hacemos esto Electrum por aquí Ahora necesitaba primero martillearlo Con el martillo del ingeniero por ejemplo Lo hacemos en plaquitas Ahora necesitaba una especie de tijeras ¿Verdad? Las tijeras del ingeniero Vale Que esto también es bastante fácil Pues mira Esto por aquí Esto lo tijereamos Pum pum Y para hacer los coils Es los cablecitos con un palo Pues mira Muy fácil Metemos todos los palecitos El coil Y ahora con esto Tú para adentro Pum Y pum Perfecto Esto es lo más fácil Cuando se complica viene ahora Porque necesitamos el último objeto Que es el Advanced Electronic Component Que esto es todo bastante sencillo Menos esta plaquita de aquí Porque para esto necesitas una máquina embotelladora Más el Phenolic Resin El Phenolic Resin necesitas una refinería Para hacer estos dos objetos Con el acetaldehyde este necesitas otra refinería A la cual le tienes que meter etanol Y para el etanol necesitas el Industrial Fermenter Que va a ser la primera máquina multibloque Que vamos a generar Así que me lo pongo en favoritos Y vamos a ello Vamos a consultar el libro rápidamente Y para el Fermenter vamos a ver que necesito Light Engineering El Redstone Iron Sheet Metal Sting Scaffolding Cauldron Los Cauldron no sé si los tengo automatizados Pero es bastante fácil Y necesito Fluid Pipes Por lo que estoy viendo La primera capa es exactamente igual Que la del Squeezer Que es esta máquina que acabamos de hacer Así que vamos a ponernos manos a la obra Aún me acuerdo de como se hacía Eran estos dos bloquecitos Necesitabas ahora mismo El Light Otro Steel Scaffolding Steel 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 Scaffolding Y en medio iban dos tuberías Esto aquí y esto aquí Perfecto Dime la segunda capa que está muy fácil Es exactamente lo mismo Pero cambiando los Wooden Barrel Por los Calderos Son cuatro Calderos Más el Light Y el Redstone Pues mira El Light lo ponemos por aquí El Redstone lo pongo por aquí Y ahora Calderos Que no sé si tengo Mira no tengo ninguno Pero no pasa nada Porque esto lo podemos craftear automáticamente No hace falta ni automatizar Ni nada Esto así Rapidito Pum 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 Y pum Perfecto Muy bien Y ahora necesito Steel Plate de estas raras Iron Sheet Metal Necesitaba creo que cuatro Vamos a hacer las justas Start Esto por aquí Quitamos esto Ponemos esto Y ahora tú Pum 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 Imagino que se le dará al caldero No Ahí está Pum Perfecto Muy bien Flux Point para mí Vamos a colocarle energía rápidamente Aquí está Es muy parecida a esta máquina Al Squeezer Que hemos hecho antes Y ahora con el Flux Configurator Le damos energía Vale Esto Me va a transformar Algunos vegetales En etanol Vale Vamos a utilizar para ello Patatas Patatas Porque tengo muchísimas Vamos a pillar Estos tres stacks Y con esto por ahora Vamos tirando Y aquí lo estáis viendo Esto te transforma Las patatas En etanol Vale Y va bastante rapidito Muy bien Siguiente máquina Que necesitamos Para procesar este etanol Es la refinería Así que la acabo de buscar Vamos a ver La primera capa Como es Es dos y dos Dos y dos Todo el centro Son tuberías Y aquí va un heavy Creo que es este Sí Heavy Engineering Block Y este es el Light Los Heavy Engineering Block Aún no los tengo automatizados A ver por favor Dime que no necesitas Mucha cosa Electrum Que lo tenemos Y todo lo demás Es acero Por lo que estoy viendo Steel Mechanical Component Que es acero Y esto Steel Metal Que son acero Pasado por el martillito Vale Vamos a hacer por ahora El acero Y la pasación Por el martillito La haré manualmente Por ahora Esto aquí Esto aquí Me estoy quedando sin espacio Mira aquí tengo Unos cuantos espacios más Perfecto Vale Tal y como os he dicho El tema de martillar el acero Lo voy a hacer manualmente Y vamos a aprovechar El acero que he hecho antes Y por favor dime Que esto es así Sí Perfecto Vale Pues un stack por aquí Otro stack por aquí Con estos dos stacks Tendré suficiente Pues no lo sé Tampoco creo que necesiten Muchos bloques de estos A ver Heavy Engineering Block Vamos a hacer cuatro En principio Mira Cuatro tengo Ahora vamos a ver Como de fresca está mi memoria Eran dos plaquitas de estas Espacio Dos plaquitas Detrás lo mismo Dos espacios y dos Después En frente Iba el light Y detrás iba el heavy O era al revés Ahora ya estoy dudando Al revés Claro que sí Esto así Y ahora todo el centro Lleno de tuberías Así Perfecto Segunda capa Vamos a ver Estos son cuatro Iron Sheet Metal Cuatro Iron Sheet Metal Perfecto Muy bien Esto por aquí Y ahora eran Cuatro aquí Si no me equivoco Y cuatro aquí Puede ser Está perfecto Y arriba van ocho más Así que uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Y el golpecito con el martillito Este por aquí Y tú por aquí Muy bien Su correspondiente flux point Configurado Y ya tendríamos electricidad Ahora A esto le tenemos que meter El etanol Que estamos sacando de aquí Así que vamos a recoger Fluid pipes Que por cierto Casi que es mejor Recomendable utilizar Estas de aquí Las del pipes O sea Funcionan perfectamente No es necesario Que sean las del Immersive Engineering Lo que sí que no sé Es dónde está la salida De esto Yo creo que la salida Siempre es el naranjita ¿No? Y la entrada es el azul Salida por el naranjita Entrada por el azulito Y me he quedado uno corto Venga va Vamos a hacer 16 más Esto por aquí Imagino que le tendré Que especificar a esto Que es en salida Sí Así que vamos a pillar La orange Vamos a decirte a ti Que salida Debería ser Bien Está saliendo Y está entrando aquí Ahora Para hacer el acetaldehide Vamos a volver a ver La receta Necesitáis Una cosita especial Que es Una planchita de silver ¿Vale? Esto hace como Catalizador Esto es el catalizador Así que vamos a pillar Uno de silver Vamos a pasarlo Por el martillito Y solo necesitáis uno Este catalizador No se consume ¿Vale? Esto simplemente sirve Para que este material Se transforme En el acetaldehide Ahora necesitamos Otra refinería más Así que Ahora creo que sí Que lo voy a hacer bien Esto por aquí Esto eran dos Esto eran dos El heavy El heavy iba adelante De hecho iban dos Y el light Iba adelante Y de hecho iban dos Después iban las tuberías Esto así Y por último Iron sheet metal Cuatro por aquí Cuatro por aquí Y cuatro por aquí Y me he quedado Cuatro cortos Espérate Craftear Craftear B10 Start Vale Esto por aquí Y ahora sí que sí Pum 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 En esta segunda refinería Vamos a tener que mezclar El acetaldehide Con creosote Y esto me da como resultado El fenolic resin Que es lo que queremos Así que vamos a hacer Unas tuberías de salida Por aquí Que entren por esta Tubería de entrada Vamos a decirle a esto Que es salida Y aquí deberíamos tener Entrada De acetaldehide Ahora Necesitamos hacerle Una entrada de creosote Que se la vamos a hacer Por aquí Pero claro El creosote Lo vamos a tener que sacar Desde aquí Así que voy a hacer Una tubería Que una esto Con aquella máquina Del final Conectamos fluid pipe Le decimos que sea salida La traemos Por el caminito Y ahora Esto saldría Por aquí Hasta esta parte de aquí Donde va a ser entrada Y en teoría Si todo está bien Muy bien Creosote oil Más acetaldehide Fenolic resin Ya lo tenemos Y ahora espérate Porque esto no se acaba aquí Necesitamos por último Una bottling machine Que la bottling machine Vamos a ver como se hace Necesitas tres de estos Uno de redstone Y uno light Más un seed metal al lado Vale Voy a intentar recordar todo Vale esto empieza así Pum 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 Enseguida va El redstone en frente El light aquí Y una seed metal aquí ¿Estamos bien? Estamos perfectos Siguiente capa Son Ah mira Necesito conveyor belt Vale Por ahora Sheet metal y el light Que van aquí Y aquí respectivamente Necesito más cosas Necesito tres conveyor belt Y una fluid pump A ver esto no lo voy a automatizar Porque no creo que haga falta Mira con esto me puedo hacer ocho Pero por favor Cámbiame los objetos Vale con esto ocho Y ahora fluid pump Fluid pump Necesito la del immersive Necesitamos hacer un poquito más De fluid pipes Y necesitamos hacer un iron mechanical component Y con esto Ahora si que si Tendríamos nuestra fluid pipe Y con esto ya tenemos todo eh Yo creo que esto es todo lo que necesito Esto va en medio Esto necesitas que vaya hacia un lado Los tres Ahí está Están todos yendo hacia el mismo lado Martillo del ingeniero humano Y ahora mismo no se donde se le da click a esto Siempre me cuesta mucho darle click a esta Pero por favor Pero que acabo de hacer No ¿Donde se le da click? Vale Estamos en la misma de siempre Siempre me cuesta muchísimo Encender esta máquina Ahora No se ni como lo he hecho ¿Vale? O sea He ido dando click así sin mirar Y uno de esos ha funcionado Muy bien Pues ahora si que si A esto necesitaríamos ponerle Tanto electricidad Como la fenolic resin Así que lo primero que vamos a hacer Es electricidad por aquí Varita configuradora Y ahora la fenolic resin Primera No se por donde se saca Vale Se saca por aquí Y ahora Esto por donde se introducen los líquidos Por aquí Perfecto A ver Todos estos cables Seguramente en un futuro Los enterraré y todo eso Pero por ahora Para ver como funciona Los voy a dejar así En teoría no debería estar entrando A un líquido No No Ahora lo que tenemos que hacer Es decirle a esto Que es salida Con la wrench Así que tú Ahí estás Vale ya está entrando la fenolic resin Lo estáis viendo ahí arriba Y ahora simplemente Necesitaríamos poner una plaquita Que la plaquita No se como se pone Espérate Esto Metal press Mold plate Ah para esto necesitas El blueprint Necesitas las tijeras Y tres steel plates Pues esto es muy sencillo Porque los blueprint Me los han hecho hacer antes Mira Metal press Molds Este es el blueprint Que necesito A esto le tenemos que poner Tres de steel plates Y las tijeritas Y necesito esta de aquí Ya tenemos el molde Muy bien Por lo que ahora mismo Ya podemos poner el blueprint Otra vez aquí Y nos vamos a rellenar el molde En teoría Esto es simple Tú pillas el molde Lo tiras encima de la tinta De la cinta Mejor dicho Esto se prepara Y ya tendríamos por aquí El duro plash sheet Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta esto va bien Ahora pillamos por aquí El crafting components Y que más necesitaba Espérate Necesitamos Dos vacuum tube Y un aluminum wire A ver Los wire Se hacen todos igual Así que vamos a pillar Una plate Que es lo que necesitaré Más las tijeras Tenemos el wire Y para el otro elemento Necesito Cristal Reston Nickel plate Y un copper wire Vamos a empezar Con el copper wire Que es lo más fácil Que estoy viendo yo aquí Porque el níquel No sé Ah no Níquel sí que tengo Espérate Pero bueno Vamos a hacer esto igualmente Dos por aquí Tijeritas Cortamos Y ahora níquel No tengo níquel Procesado Así que vamos a tener Que quemar en un horno Rápidamente Níquel por aquí Y una vez con el níquel Martilleado Ya lo tenemos todo Necesitaríamos el cristal La redstone Y el copper wire Muy bien Vacuum tube Que completamos Esto creo que se craftea Desde la mano ¿Verdad? O sea Desde el sistema Advanced Tal Ah no Espérate Necesitas otra vez El crafting components Efectivamente Pues dame esto Y ahora es el vacuum tube El duroplast ¿Y qué era lo otro? Ah El aluminum wire Cierto Esto por aquí Advanced components Madre mía Si me ha costado Y si he tenido que hacer Máquinas diferentes Ahora simplemente Abrimos el sistema Railgun Esto por aquí ¿Y qué me está fallando? Espérate Ah los dos de acero Vale Pues mira Acero Crafteame 64 De los cuales Necesito simplemente dos Y el hv este No me lo está detectando Porque se ha llenado de energía Porque tenemos el tema este De rellenar las cosas eléctricas Directamente Pero bueno Lo tenemos aquí Lo ponemos Y aquí tenemos nuestra railgun Bien ¿Esto se está llenando de energía? Si se ha llenado de energía ¿Y esto cómo funciona? Necesitas Necesitas balas o algo Bueno La cuestión Es que esta railgun Por fin Es un elemento más Del Nexium Emitter Esto de aquí Uff Y con esto Vamos a dejarlo en el cofre Completaríamos El capítulo Del Immersive Engineering En el siguiente episodio Continuaremos Con el Apply de Energy 6 2 Y el Create Porque creo que estas dos cosas Lo podemos hacer En un mismo episodio Y por cierto Vamos a ver cómo va El tema de la Central nuclear Vamos a ver si me ha explotado algo Espero que no ¿Por qué no funciona el ascensor? ¿Por qué no funciona el ascensor? Ahora Pero Pero por favor No funciona Déjalo Bueno a ver Importante Central nuclear ¿Has explotado? No has explotado Tenemos combustible ¿Cómo vamos? Me quedan aún 6200 cubos Esto va muy bien ¿Tenemos algo de antimateria? Sí Tenemos el primer pellet de antimateria Pues muy bien Vamos a ir dejando este capitulín por aquí Entre capítulos Dejaré un poquito más Esto encendido Y esto de aquí Creo que lo decoraremos En el futuro ¿Vale? Por ahora lo voy a dejar así Ya le haremos algún caminito Y le haremos un poquito más bonito Pero no lo vamos a tocar de ahí Así que nada Me despido por aquí Espero que os haya gustado Para cualquier duda Sugerencia o comentario Tenéis la cajita ahí abajo Le podéis dar un like Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente capitulín ¡Chao, chao!